ee que pasa chicos aquí estamos de nuevo misión 69 episodio que 4 bueno chicos vamos a comenzar rápido para que esto no tarde mucho así que venga de una vez saludamos hola chicos qué tal estáis hola hola encendemos la luz de nuestro casco activamos nuestro hot y vamos al lío bueno pues vamos a continuar donde la dejamos te vamos a ver si ya cerramos definitivamente la sección de ingeniería espera de un segundo que voy a poner el cronómetro para poder controlar cuánto cuánto va a durar el vídeo vale vamos a ver si cerramos la sección de ingeniería y bueno vamos a ver yo en lo que quedamos es ver cómo vamos a darle un buen uso a estos motores me habéis preguntado pero estos motores no van a destrozar la nave por dentro no porque la opción de los motores de que las estelas causen daño la tengo desactivada por qué pues porque a ver estamos en modo creativo y a mí aquí lo que me interesa vamos a poner simetría a mí aquí lo que me interesa es hacer las naves bonitas y bueno pues esas pedazos de realismo no lo vamos a saltar y mi estilo es que los motores queden escondidos como podéis ver en el odisea en el odisea todos los motores están escondidos solamente tenemos los motores de impulso trasero y el resto de los motores están todos más escondidos y bueno pues la nave es funcional pero se ve más o menos con esa apariencia que nosotros estamos acostumbrados a los hollywood de la nave a mí la verdad que me parece una tontería que los motores que los motos que los motores de las naves necesitan en space engineer ese montón porque o sea que son mucho claro para maniobrar necesita motores laterales y todo eso pero no en la cantidad en la que se los han puesto porque ha sido un poquito o sea que se yo o sea que parece o sea que necesita demasiados motores de impulso laterales a ver estamos pintando con otro verde así que vamos a poner el verde correcto aquí y aquí y bueno pues eso la idea es hacer una nave que se vea bien bonita bien diseñada tanto por dentro y por fuera y podemos aprovechar los motores que no me gusta que se vean tan tan a ver así lo que estamos buscando es tratar de evitar los espacios cuadrados vale y tratar de darle más o menos redondas una una apariencia curva a las salientes a todas estas cosas para que no se vean los espacios tan cuadrados y bueno pues la idea entonces es esa más o menos esconder los motores que no se vean tantos algunos que otros está bien porque en la vida real claro que necesitan motores de impulso laterales y todo eso pero no tantos porque vamos lo compare por ejemplo con un transbordador y lo que tiene es un chorrito ahí que ni siquiera se notan el fuselaje que tira y en el espacio es suficiente para impulsar la nave para poder hacer girar la nave así que bueno pues espero que eso aclare vuestra duda y claro esto en el modo survivor podéis quitar también la opción de las estelas pero de todas maneras si os gusta el realismo bueno no necesariamente tenéis que utilizar la nave tal cual como está en en el modo survival en cualquier otro modo o sea la idea es que pilléis ideas solamente de eso se trata esta serie de que pilléis las ideas para construir vuestras naves bueno y a mí se me ha ocurrido aquí una idea una idea para más o menos disimular los motores aquí aquí ya sabéis vamos a tratar de dar una apariencia así de que hay energía por aquí y esto vamos a poner provisionalmente un par de cubos aquí porque no me deja poner esto acá y se me ocurrió una idea que creo que se va a ver bastante guapa aquí vale esto va a estar acristalado se van a ver los motores aunque yo creo que podríamos poner más así y así vale chicos porque en el título del vídeo voy a poner que esto también son las notas de la actualización 1.0 32 porque voy a aprovechar para hacer el comentario de la 1.0 32 en este vídeo ya que me parece que no amerita hacer un vídeo sobre las actualizaciones 1.0 32 el vídeo que suelen preso lo hacer con la actualización del parche porque bueno pues muy sencillo porque no nos han traído en realidad nada que demostrar la 1.0 32 básicamente lo que nos trae es el servidor dedicado vale y pues no hay demasiado que mostrar con un servidor dedicado pues nada más simplemente arrancamos el fichero del servidor dedicado que está por fuera y pues algo que está muy bien que podemos crear instancias es decir que nosotros tenemos vamos a ver cómo ponemos esto aquí no sé qué hacer a ver esto estaría muy guapo que lo ilumine en azul vale yo creo que esto estaría guapísimo iluminarlo en azul pero pero tampoco quiero que ocupe demasiado aquí tan arriba así que no sé no sé no sé no sé no sé qué pasa si tratamos de ir cerrando esto así por ejemplo no creo que lo de la iluminación no va a poder ser porque tendríamos que tapar también abajo se vería desde abajo como se está viendo esto desde aquí abajo así y bueno pues eso chicos solamente traerlo del servidor a ver una cosa buena que trae los nuevos servidores los servidores dedicados que se pueden crear instancias es decir que podemos crear tantas versiones de servidores como nosotros creamos por ejemplo que voy a crear un visión un servidor de emisión 69 pues nada pues me creo una instancia y la llamó misión 69 y pongo ahí mi servidor de emisión 69 que si me quiero crear un servidor de de otra cosa yo que sé para carreras de coches bueno pues nada hacemos una partida con las carreras de coche y lo creo en una instancia diferente del servidor vale y eso está muy bien sin embargo tengo una fuerte queja acerca de esto de los servidores dedicados y es que hay una característica que la verdad que me está haciendo muchísima falta para poder hacer cosas con vosotros bueno mira si ponemos no lo puedo poner porque no lo puedo poner no tiene sujeción y si pongo está aquí al lado y está para acá así así sí vale y bueno una queja muy grande que tengo yo con lo del tema de los servidores dedicados es que no nos han dado una característica muy importante para los servidores dedicados que opo vale pues estos tubos vamos a tener que desviarlos por qué porque se están cargando esta parte de la nave hay una característica muy importante que no nos han dado en los servidores dedicados y es que a ver ya en los servidores que podíamos crear en los clientes ya es que le hacía muchísima falta y es algo muy muy necesario para yo poder hacer cosillas con vosotros en space engineer y es algo tan sencillo como que se le pueda poner password a las partidas como recordaréis la vez que hemos hecho ya alguna cosilla pues hemos tenido problemas con lo del password porque claro siempre se mete en guiris las partidas quedan abiertas y ni modo que esté yo metiendo gente y gente y gente al steam porque la única manera de restringir de alguna manera los servidores es que se pueda dar dar no que se pueda restringir para amigos del steam y ni manera que pueda yo estar metiendo tanta gente al steam así que claro lo más normal es simplemente o sea lo de toda la vida es ponerle un password a los servidores y no tenemos esa opción y yo esperaba ya la verdad que con un servidor dedicado una de las primeras cosas que tú te esperas es que tenga la opción de meter un password y pues no ha sido el caso así que la verdad que es un grave puntazo en contra de los servidores dedicados y no sé cómo hacer esto si yo esto lo voy a tener que cerrar que sea simplemente por aquí por abajo vamos a ver vamos a cerrar por aquí y bueno pues esa es una gran crítica chicos no nos ha incluido un password para los servidores dedicados vamos a quitar esto de aquí porque vamos a poner algo de iluminación que ponemos un reflector o una luz interior creo que esto va a estar muy bien y bueno vamos a ver cómo se ve antes de cerrar esto aquí arriba y bueno pues eso para mí la verdad que ha sido una gran decepción los servidores dedicados sin password que se le pueda poner un paso para restringir la entrada ha sido un grave grave problema para mí bueno vamos a darnos prisa chicos porque la verdad que tengo que ir a buscar a mi peca al cole y nos me da tiempo de grabar demasiado así que vamos a ver si terminamos con esta sección y que más o que me he cargado aquí una esquina de tubería debe ser cuando he borrado del otro lado con la simetría puesta vale a ver no me ha puesto nada del otro lado no que con esto de la simetría a veces si no pues a bueno pues no puesto la misma tubería que viene bien porque justo lo íbamos a desviar y supongo yo que la vamos a desviar por acá bueno no sé si me dé tiempo de cerrar ingeniería porque la verdad que todavía lleva un poquito de curro esto aquí y bueno necesito ahora ver cómo va quedando esto así que a ver qué ponemos vamos a poner cualquier cosa que tenga un panel un ordenador o un contenedor y hasta un contenedor ya está vamos a poner un contenedor aquí provisional solamente para acceder al panel entramos y vale tenemos los focos estos dos primeros son los del reactor vamos a ponerle sus nombres reactor energy 1 no no que era tu grupo aquí reactor energy 1 y reactor energy 2 vale y esto que está aquí es power power fan 1 y power fan 2 para poner un nombre ahí que no sea así un foco ya está pero ponemos esto bien esto que están aquí dijimos que iban a ser azules bueno los dos van a ser azules porque los dos van a vamos a ver qué tanto le tenemos que dar estos van estos son los que están en los reactores no 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 lo de los rectores eran verdes 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 así así vale lo de los rectores eran verdes que iban supuestamente iluminar un poquito los reactores así que se vieran a cómo se ve a ver si funciona pues sí sí que funciona podéis ver estos reflejos interiores y tal no los tenía estos son parte del foco que está arriba de los rectores sí 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 que funciona la verdad que se ve muy guapo se ve así el rector iluminado en verde crees ver la diferencia vamos a ponerlo vamos a apagar la otra vez aquí incluso veis la diferencia ya no se ve ya no se ve así iluminado alrededor la verdad que le da un buen toque si la persona que me lo ha puesto tenía bastante razón por cierto alguien me ha preguntado yo no recuerdo porque es que yo recuerdo haber visto el correo de una notificación y yo no sé si fue un mensaje privado en youtube o un comentario en youtube o fue por twitter o no recuerdo por dónde fue alguien me preguntó blanco me recomiendas comprarme el space engineer y bueno espero que esa persona me esté viendo porque es que la verdad que el mensaje no ha habido manera chicos de poderlo encontrar después o sea yo no sé dónde dónde ha quedado la verdad que se ve bonito es así que se ve guapo yo no he podido volver a encontrar ese mensaje y nada si la persona que me está viendo ojalá pues que te puedo decir o sea el space ingeniero es un juego que a mí me está llenando de muchísima satisfacción de hecho ahora mismo es el juego que me tiene más enganchado quizás con war thunder o sea por supuesto que recomendaría comprarlo pero esto es algo a modo personal tienes que ver los gameplay más o menos ves lo que hay en el juego a más un tonillo celeste más o menos ves lo que hay en el juego y bueno pues es una decisión muy personal que tienes que tomar tú si te gusta si te gusta lo que ves pues no es un juego caro o sea a mí por supuesto que en lo personal me merece muchísimo la pena vamos a ponerlo por aquí vale ves la idea sin embargo me parece que necesitan más más destello y bueno pero esto claro o sea si si tienes dudas a ver si tienes dudas a lo mejor te tienes que conseguir la versión económica ya sabes de la que estoy hablando y pues la versión económica más o menos te deje te va a ayudar a probar el juego lo que es el juego y pues ya está si no te ha gustado mucho pues lo elimina y si te ha gustado pues te lo compras esa es mi opinión eso es como que me pregunta a mi black or me recomiendas comprar carlos de útil hostia yo sé que carlos de uti es un pedazo de juego o sea vamos que su reputación le precede que te voy a decir yo pero a mí no me gusta es un juego que yo no me compraría y en ese sentido pues tiene que ser tiene que ser muy personal y al gusto de cada quien si te gusta eso es lo precisamente lo que tiene el youtube el hecho de que podemos ver los gameplay así podemos pintar allá adentro perfecto el hecho de que podemos ver los gameplay y podemos hacernos una idea de los juegos y más o menos de de qué tal va o sea con lo de los gameplay o sea que precisamente youtube está hecho una una plataforma muy importante para la venta de juegos precisamente por lo mismo porque los gameplay nos permite muchísimo ver lo que trae cada juego y bueno y podemos decidir si nos gusta o no nos gusta bueno esto está tomando buena pinta qué pasaría si yo quitará esto de aquí cómo se vería a palabra que me gusta cómo se ve por la verdad que me gusta cómo se reemplazamos ese triángulo con un panel de estos que permita ver así el destello de luz pero el panel no del mismo color porque si no no se aprecia tanto el la sensación de energía de luz allá adentro vale creo que está muy bien esto no importa que quede un poquito abierto aquí abajo porque igual no se puede entrar no seca no no cabemos y por aquí en la parte de arriba vamos a sellar de otra forma bueno pues ya más o menos tenemos esto así que y bueno chicos eso lo del lo de la actualización la verdad que el servidor dedicado está muy bien pero ha sido una franca decepción el que no tenga los password para los que para los servidores a mí me encantaría poder hacer cosillas con vosotros con los servidores abiertos pero la verdad que la experiencia no ha sido muy buena por el hecho de que no se puede restringir la entrada más que más que con los amigos de steam y a ver esto que está aquí está muy no lo vamos a necesitar y me parece que por aquí no va a entrar nadie en la puñetera vida así que se me ocurre que esto que está aquí vamos a dejar este espacio abierto y no vamos a cerrar el culto de había porque esto que está acá lo podemos utilizar para es por ejemplo esconder motores hemos motores pequeños vale hasta aquí y podemos utilizar este espacio ocioso de aquí para ocultar motores podemos ir quizás cerrando esta zona de acá viendo el color neutro del jul giramos perfecto vale y no cerramos más porque vamos a ver que en que podemos aprovechar este espacio ocioso que nos ha quedado ahí bueno ya va vamos cerrando bastante vamos a ver si nos da tiempo a ver qué hora es hostia el pique en el cole me tengo que pirar pero ya así que venga chicos portaron muy mal que portación aburrido nos vemos en un próximo vídeo bueno eso según si llegó a tiempo porque probablemente esta tarde es hombre muerto adiós 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 toma oye que es de verdad es hostia cuando mi mujer vea esto bueno pues mira sabes lo que te digo toma y si ves que empiezo a subir 15 vídeos al día me pegas un tiro bueno